Bienvenidos al resumen de las fechas 13 y 14 de la Liga Betplay de Mayor 2-20-23. La jornada 13 comenzó con el partido entre Boyacá Chico y Junior Football Club en el Estadio La Libertad de Tunja. Precisamente el club ajedrezados llevó la victoria gracias a los goles de Félix Cháverra al minuto 26 y Delvin Alfonso al 72. Para los tiburones descontó Gabriel Fuentes al 44. Cuelo de líderes entre Águilas Doradas y América de Cali. Las anotaciones del partido llegaron por obra de Freddy Salazar y Jean Pestaña para el conjunto antioqueño al minuto 8 y 36, mientras que para el Valle Caucano Cristian Barrios anotó al 53 y Víctor Ibarbo al 84. Atlético Nacional venció por 3 a 0 Independiente Santa Fe en el Estadio Atanasio Girardot. Los goles llegaron por parte de Juan Pablo Torres al minuto 2, Jefferson Duque al 53 y Eric Ramírez al 81. Tres puntos importantes para Unión Magdalena en su visita a Deportivo Pereira ya que venció al Grande Matecaña con dos anotaciones. Una de Ricardo Márquez al minuto 8 y otra de Gustavo Torres al 90 más 5. Parte de los pereiranos descontó Ángelo Rodríguez al 53. Deportes Tolima recibió en el Estadio Manuel Murillo Toro a Envigado Fútbol Club y con goles de Alex Castro al minuto 30 y Diego Erazo al 46. Se llevó la victoria y los tres puntos con un marcador de 2 a 0. En un partido bastante disputado Deportivo Pasto venció a Atlético Bucaramanga en su propia casa. Con estos tres puntos se mantiene la pelea dentro de los ocho. Los goles para el Volcánico llegaron por obra de Darwin López al minuto 14 y Johan Campaña al minuto 89. Millonarios Fútbol Club recompuso su camino y ante Atlético Huila volvió a la senda de la victoria. Los goles para el embajador llegaron por parte de Juan Pablo Vargas al minuto 23 y Andrés Ginás al 90 más 9. Mientras que para los opitas, Marcos Vinicius descontó por vía penal al minuto 33. Jaguares Fútbol Club y Alianza Petroleras enfrentaron el Estadio de Fútbol Jaraguay de la ciudad de Montería. Ambos nos sacaron diferencia, empataron a cero y reparten puntos en la tabla de posiciones. El Caldas Daft de Manizales recibió en el Estadio Palo Grande a la Equidad Seguros. El partido terminó 1-1, no se sacaron diferencia y las anotaciones llegaron por obra de David Camacho al minuto 36 y un autogol de Juan Alejandro Maecha al 59. Y por todo lo alto cerró esta fecha 13 con el empate a 2 entre Deportivo Cali e Independiente Medellín. Precisamente los goles del partido llegaron por obra de Teófilo Gutiérrez al minuto 12, Edwin Cetré al 44 por vía penal, autogol de José Ortiz al 45 más 2 y por último decretaría la paridad final Diego Moreno al 51. Pasamos ahora al resumen de la fecha 14 de la Liga Bet-Pretty Mayor 2-2023, donde la jornada la abrió Boyacá, Chicó y Águilas Doradas. El conjunto dorado se llevó la victoria con un solitario tanto de Sebastián Rodríguez al minuto 90 más 2 tras vencer al arquero ajedrezado. Fiesta en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en la ciudad de Cali porque precisamente América de Cali venció por 4 goles a 1 a Atlético Nacional en el Clásico Colombiano. Los goles llegaron por parte de Cristian Barrios al minuto 24, 45 más 2, Álvaro Angulo al 78, Víctor Ibarbo al 88 y por último Edwin Cardona al minuto 90 más 4. Después de 8 fechas, Hugo Rodallega volvió a jugar con Independiente Santa Fe y le dio los 3 puntos con su solitario tanto al minuto 90. Con esta victoria Independiente Santa Fe derrota Departido Pereira e ingresa al selecto grupo de los 8. Fuertes Tolima sigue al alza y ya hila 3 victorias consecutivas en el campeonato. Esta vez 1 a 0 ante Junior Football Club con gol de Estefano Arango al minuto 15. Casos los que presenciamos en el Envigado Football Club vs Millonarios Football Club. Bayron Garcés abrió el marcador al minuto 33 y después remontaría a Millonarios gracias a los goles de Larry Vázquez al 46 y Becan David Castro al minuto 70. Con un contundente 2 a 0, la equidad seguro se impuso a Jaguares Football Club. Las anotaciones del partido llegaron por parte de Carlos Páez en propia puerta y David Camacho al minuto 37. Alianza Petrolera sacó Petróleo de su propia casa en Barranca Bermeja y venció por 2 a 1 ante Unsecaldas Daft de Manizales. Los goles del partido llegaron por parte de Roy Sercolpa al minuto 22, Efraín Navarro al 45 más 1 y Dairo Moreno que llega a su gol 214 en el FPC al minuto 47. Turno para el estadio Atanasio Girardot que presenció el independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga. Precisamente el poderoso de la montaña se impuso por un marcador de 2 a 0 ante los Leopartos. Los goles llegaron por parte de Joaquín Varela al minuto 14 y Edwin Cetré al minuto 52. Iría expulsado Jerez al minuto 68. Festín de goles en el Sierra Nevada de Santa Marta entre Unión Magdalena y Deportivo Cali. Los goles del partido fueron por parte de Ricardo Márquez al minuto 14, Nicolás Gil al 19 y Gustavo Torres para los Unión Magdalena al 29. Y por parte del Deportivo Cali Adrián Parra al 21, Gustavo Ramírez al 55, Fabricas al 59 y otra vez el Paraguayo repetiría al minuto 65. Ramos la jornada con el partido entre Deportivo Paso y Atlético Huila que fue para los dirigidos por Flavio Torres gracias al gol de Gerson Malagón al minuto 24.